A ver, para que a ver, todos sentados, limpiando la caja. Nadie se mete. Nadie se mete. Ya, a ver, nadie se mete. Nadie se va a meter a la caja. Ya, por favor. Ya. Ya, a ver, nadie se mete. Ya, todos los necesitos. Solamente... ¡Como un peru! ¡Un peru! ¡Un peru! ¡Un peru! ¡Un peru! ¡René Piña! ¡Un peru! ¡Un peru! ¡Solo un ronderos! ¡Un peru! ¡Un peru! Y la tercera pelea entre... ¡Ronderos! ...Majo y Merota. Almero y Almero. Almero, hermanos. ¡Rondero, al otro lado! ¡Rondero! ¡Al otro lado, Rondero! ¡Al otro lado! ¡Suelos! ¡Buenita suerte! ¡Suelos! ¡Buenita suerte! ¡Buenita suerte! ¡Suelos! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Gracias! ¡Buenita suerte! ¡Tranquiles! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa ahí! ¡Seaguridad! ¡Seaguridad, hermanos! ¡Seguridad, hermanos! ¡No lo ven el campo hermano!